Música Estoy con el doctor Rodrigo Januizasa, eminente historiador, uno de los hombres que conoce de pe a pa la historia de Colombia. ¿Y quién más que él para que nos hable de asuntos tan claros y tan precisos como lo que está aconteciendo hoy por hoy en Colombia? Usted representa una expresión solemne y pura del Partido Liberal colombiano, contrario a lo que piensa el doctor Luis Fernando Rosas, ¿no? A ver, William, es que yo no soy el vocero del partido, el vocero del presidente Gaviria. Yo simplemente soy el veedor del partido. ¿El veedor o el veedor? El humilde veedor del Partido Liberal. Bueno. Pero vamos al grano como diría la gallina. Se demoró usted de su casa aquí, al estudio, que siempre se demora una hora. ¿25 minutos? 25 minutos. Porque las calles están solas. Casi no consigo en qué venirme. No pasaba un bus, no pasaba un taxi. Yo no sé, pero es que a este gobierno... Ni un trasmuy lleno. Ni un trasmuy lleno. Vine mirando las estaciones de Transmilenio. Están así. Uy, Dios. Repletas de gente. Si están repletas de gente es que... No odio dar buses. Bueno. A mí me concita el hecho sencillo de traerlo aquí hoy para que nos hable de un héroe, de un prócer del Partido de los Radicales, si no estoy mal. Avelino Rosas. ¿Quién fue Avelino Rosas? El general Avelino Rosas es el combatiente americano más importante después del general Francisco de Miranda. Miranda comandó tropas en Venezuela, Estados Unidos, Cuba, España, Holanda, Rusia y en alguna otra parte. Y en Francia. Son siete países. Uy. Los Carrera en Chile combatieron en Argentina, Chile y España. Simón Bolívar y Sucre combatieron en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Si usted lo ve, el Che Guevara, que es el icónico, pues, de los combatientes americanos, no combatió uno en tres países. En Cuba, el Congo y Bolivia. Rosas combatió en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Costa Rica y Cuba. No puede ser. Seis países. Pues no lo conocía yo, no sabía yo de su historia. Rosas es un hombre que caía muy mal porque era un hombre supremamente agresivo. Odiaba a los conservadores. Bueno, a Rosas lo capturan los conservadores después de una batalla en un pueblo que se llama Córdoba. A él lo capturan en el sitio de la laguna. Lo llevan a Puerres, una casa que todavía... Puerres, Puerres, Puerres. Puerres, Pader Nariño. Nariño, Pader Puerres. Y estando en un camastro tirado, preso y herido, entran dos suboficiales conservadores y lo rematan. Uy, por Dios. Rosas fue un hombre que trajo a Colombia el Código de Maceo. ¿Qué es el Código de Maceo? Es el primer código guerrillero que hay en América. En Colombia o en América se ha hablado siempre de lo que escribió Turcios Lima en Guatemala o el Minimanual del Guerrillero Urbano de Carlos Mariguela en el Brasil o el Manual de Guerrillas del Che Guevara, que es el más conocido en Colombia. Pero primero llegó aquí el Código de Maceo. El que lo trajo, el que lo publicó, el que lo divulgó, el que lo enseñó fue el general Avelino Rosas. Rosas peleó contra Balta en el Perú, contra García Moreno en el Ecuador, contra Crespo en Venezuela, contra la gente en Costa Rica, contra los españoles en Cuba y contra los conservadores en Colombia. ¿Contra cuáles? Había un montón. Demasiados para mi gusto. Ay, pero ¿qué tal la vaina? Rosas fue un combatiente de la guerra, estuvo en la guerra del 76, del 85, del 95 y del 99, la de los Mil Días. En la guerra de los Mil Días él entra por Venezuela, se atraviesa las cordilleras oriental y central para llegar a Nariño. Antes había tenido una batalla en Matamundo, cerca de Neiva. Ahí lo hirieron, se cayó de un caballo y la gente decía que la caída del caballo había quedado loco. Pero en todo caso, siguió al Ecuador. Nuestro gran copartidario, el presidente Alfaro del Ecuador, le suministró armas y vituallas para armar un ejército de 700 hombres. Con esos entró a Nariño, pero los conservadores estaban como caimán en bocatoma, con las fauces abiertas, lo estaban esperando y lo derrotaron. Como un caimán, el de la locioncita que hay por ahí. Háganme el favor. Una boca así. Y ahí asesinaron a Abelino Rosas. Fue un hombre que siempre peleó contra el establecimiento liberal. Él pidió, por ejemplo, que le dejaran comandar el ejército del Cauca. Y Benjamín Herrera, que lo despreciaba, le negó el mando del ejército del Cauca antes de irse a comandar las tropas liberales en Panamá, donde ganó las batallas de Aguadulce. Las dos batallas de Aguadulce que le hubieran permitido a Benjamín Herrera tomar a Panamá si no intervienen los gringos. Pero como los gringos intervenían aquí como les daba la gana y entraban por el tratado, se me olvidó, de tiempos de Mosquera, en el cual ellos podían desembarcar aquí cuando les provocaba y desembarcaban aquí cuando los provocaba. Entonces ellos desembarcaron para defender al gobierno conservador y ahí es cuando la famosa frase de Benjamín Herrera, la patria por encima de los partidos. Pero volviendo a Rosas, él siempre fue un rebelde contra el establecimiento liberal, pero un gran luchador, un gran combatiente, un hombre que formaba a su gente de una manera muy especial. Por ejemplo, hay una cosa que no reconoce la historia y es que cuando Rosas venía de Venezuela y entró por el sur de Cundinamarca, por el oriente de Cundinamarca, por Medina, se encontró a Varón, el machetero, de la región del Doima y en el Tolima y uno de los que le entregó el minimanual del guerrillero urbano, el minimanual de Maceo, fue Rosas a Varón. Y no nos olvidemos que esas guerras fueron básicamente a machete limpio. Es decir, el que no se moría del machetazo se moría de la infección. Y por eso hubo muertos a porrillo, porque la infección mataba a la gente, unas gangrenas que acababan con la gente, terribles. De manera que Rosas es un hombre muy desconocido. Yo le envié un artículo a Pedro Tijacá de la Academia de Historia del Huila y él me pidió que lo dejara complementar el artículo con la batalla de Matamundo y lo publicamos con el nombre de los dos y eso vamos a hacer y se va a publicar en la revista Huila. Es pues más o menos la figura de Rosas que en Venezuela Crespo trató de echarle mano y le puso su cebo para que cayera y Rosas no cayó porque lo estaba buscando para meterlo a la cárcel. Estilo a lo que pasa hoy de acuerdo con su amigo el uno que gobierna allá en ese país que no me acuerdo del nombre. Yo tampoco, bueno. Bueno, entonces lo de Rosas es parecido a lo de Velasco y lo de Cristo. Unos rebeldes. A ver. Rosas fue un hombre que combatió con las armas en la mano. Yo nunca he visto a Velasco o a Cristo con un ametrallador en la mano. Ay, qué baila tan buena. Me parece que son rebeldes civiles. Sí. Y el rebelde civil tiene todo el derecho. Sí. O sea. Bueno, hablemos de la Convención Liberal. Ahora que nos metimos en esta zona. La Convención Liberal va a ser el 31 de octubre y el 1 de noviembre. Buenísimo. Vamos a ver, yo espero. Ya están aquí, ya está acreditada toda la gente. Le voy a contar una cosa. ¿A quién entre nos? Acabamos de hacer elecciones para las convenciones municipales, departamentales, los directorios municipales y departamentales que hoy se están constituyendo los directorios municipales. Hoy hicimos votación en 758 municipios. Uy, por Dios. Le podemos decir el nombre de los municipios y le garantizo que no hay otro partido en Colombia que sea capaz de tener votación en 758 municipios. El Partido Conservador, por ejemplo, se acabó. Hay una persona aquí muy amiga suya y mía que pregunta si el Partido Liberal existe. No. Si el Partido Liberal no existe y vota en 758 municipios, yo quiero que ese amigo nuestro... Esa persona se llama Luis Fernando Rosa, que no tiene nada que ver con Abelino. No. No, porque este no es liberal y Abelino sí. Ya. A ver si hay otro partido. No lo hay. No existe. De los que él conoce muy bien y que puedan hacer votación en 758 municipios. Eso se lo desafío al que quiera. ¿Qué partido? Del Pacto Histórico, del Cambio Radical, de la U, de los Verdes, del Partido Conservador, bueno, y de los 36 municipios... De Fincho y de Compañía Ilimitada. Bueno. Bueno. Yo no me meto en corral ajeno. Hablemos del Congreso de Historia. Hablemos del Congreso de Historia. ¿Dónde va a ser? El Congreso de Historia lo sacamos de Villa de Leyva y nos lo trajimos para Bogotá. Se lo trajeron de Casaterra para Bogotá. Sí, señor. Por aquello de... Sí. Es que hay que llevar la gente a Villa de Leyva y la llevada a Villa de Leyva y la estaba en Villa de Leyva de tres días. Vale una plata. Entonces, es mejor tenerlo aquí, mucho más fácil, aquí hay más público y la Sociedad de Mejora y Ornato de Bogotá nos prestó su sede en el Museo El Chicó y ahí vamos a tener conferencias muy interesantes. ¿Quiénes? A ver, vienen, por ejemplo, las hermanas Lara. Las hermanas Lara escribieron un libro sobre Juana la Reina Cuerda, sobre Juana, la llamada Juana la Loca. No me digas. Y ellas dicen y sostienen que no era loca, pero que fue víctima de su padre, de su marido y de su hijo que lo internaron en un convento, pero allá iba todo el mundo a consultarle, a ver cómo se manejaba España y tienen un libro sustancioso y se llama así, Juana la Reina Cuerda, para demostrar que Juana no estaba loca. Bueno, ellas vienen de España. Vamos a tener... Está en un congreso internacional. Claro, vamos a tener gente del exterior. Traemos a un señor que se llama Roberto Salazar para tratar un tema de qué dirían los griegos de la situación actual del mundo. Vamos a tener a Gabriel Silva hablando sobre... Gabriel Silva Luján. Gabriel Silva Luján, el que estuvo en la Federación de Cafeteros. Sí. Hablando sobre el desafío de la democracia. Vamos a tener a Claudia Palacio con un foro sobre las mujeres... Claudia moderándolo. Claudia participando y moderando... Bella, esa niña. ...sobre el trabajo de las mujeres periodistas. Otra... No las muñecas de la mafia de las que habla fulano de tal, no. Bueno, es que... Es que uno cuando ese... Bueno, no. En fin. Siga. Y si habla de historia, sí que lo hace mal. Uy. ¿Cómo sabe poquito de eso? Pero bueno... ¿Quién? Estamos hablando de... No, 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 no. Un tipo que habla por ahí cada rato en televisión. Ah, y sí que habla cinco minutos nomás y habla como borracho. Usted es un estadista. O sin el cómo. También. Bueno. Entonces... Bueno, en fin. Entonces vamos a tener muy buenas conferencias. Hemos adelantado un trabajo muy juicioso para atraer gente muy buena y que las conferencias sean muy agradables. Yo creo que la programación la sacamos por ahí dentro de 15 días. Ya con la verdad... Quiero tenerla aquí para poderla anunciar. No sabe cuánto le agradezco. me siento orgullosísimo de haberlo tenido aquí. Para mí un honor. A usted, William, muchísimas gracias. Y créame que personas como usted ya no se consiguen, de verdad. Y camine, tomemos café con Luis Fernando Rosas a ver si nos cuenta qué partido puede votar en 758 municipios. Y con Alejandro Ramírez, sí, listo. Y con Alejandro también. Vamos. Vamos. CC por Antarctica Films Argentina Gracias por ver el video.